Hoy es el día de la amiga, de la novia y de la esposa. Hoy es el día de la mamá, la hermana y la hija. Hoy es el día de la jefa, la colega y la compañera de trabajo. Hoy es el día de la estudiante, la profesora y la investigadora. Hoy es el día de la empleada, la comerciante y la emprendedora. Hoy es el día de todas nosotras. Gracias por llenar nuestros días de amor, interés y profesionalismo. A todas las mujeres de la comunidad neogranadina y del mundo entero, les deseamos lo mejor en su día. Día Internacional de la Mujer